¡Suscríbete al canal! Ahí han pericrés y más de los molestan, me paran y te atacan, comisarías registran, food de polis y yo con placas de Pakistán, perico original, no life, mi vida real, vida perras, mi vida real, dinero falso y drogas, todo ilegal, quinta años en la estación pintando un vandal, me competí y suena criminal, me tierran como un animal malo, suena tu rollo, fumo cogollos, vendo pollos, colegas le venden por rayas, perras apretan el culo con mallas, y yo todo loco reventando tu cara con sillas, perra quieres probar, ya verás como chillas, rullando un BMW y tu mantojas, rullando bolsas de mente de criticar más, ¡Suscríbete al canal! P del P, y es que solo lo vas a oler, como estamos cambiando el game con las manos arriba Por la puta calle, y es que solo ya lo hice ayer, y eso y eso también Hermano, calla la boca ya, feca, pussy, rapper, solo saben aparentar, ahí fuera el culo no les ves Yo mientras sigo en mi línea, clica papel y papel, en un banco P del P En un banco P del P, papel, papel y papel Gracias por ver el video